Buenas tardes país, bienvenidos desde la baulacha para todos ustedes, somos los profetas. El que siempre amanecer es en tu bebé, el que antes se doy y se come a besos, el que llena de canciones tu silencio, ese soy yo. Y siempre escribí de poemas de amor, que no nos importa si el mundo cambió, tan solo a tu lado me importa perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llévate flores como en los tiempos de antes. A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme, y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte y a adorarte toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte y a adorarte toda la vida. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A bailar todo el mundo! ¡Hacemos palmas a ti! ¡Le dieron un gracias para todo el país! ¡Marce! ¡Un besante! ¡Vamos! ¡Para acá, amigo! Quisiera estar contigo y decirle cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera solo un momento Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tu mi prometida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me gustan tus miradas Y esa forma de hablarme Porque de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre ¡Muchas gracias!